El salvaje ejercicio de piernas de Mark Wahlberg que critican en redes sociales dentro de su programa de entrenamiento F45 Training, el actor Mark Wahlberg ha compartido este brutal ejercicio para piernas. Mark Wahlberg se ha convertido en un referente fitness en Hollywood, al igual que The Rock. A punto de cumplir 52 años y más fuerte que nunca, el actor ha publicado en su cuenta de Instagram un ejercicio para piernas, con mancuerna, pesada, que duele solo de verlo y que ha levantado infinidad de críticas en redes sociales, sobre todo por su riesgo de lesión. ¿Cómo es vivir con dolor de rodilla crónico y qué podemos hacer? Calentado para la semana Wahlberg, escribía el intérprete junto al video. Y un movimiento con peso demasiado agresivo para sus articulaciones de las piernas, veo a alguien que se va a romper las dos rodillas en este ejercicio, no lo recomiendo, no destroces tus rótulas chico, que dolor. Le respondían algunos de sus seguidores en Instagram. El mejor ejercicio para tus piernas este ejercicio de Mark Wahlberg no parece le mejor para ganar músculo en las piernas, y si para forzar tus rodillas en exceso y acabar con dolor. Así que mejor opta por hacer prensa en máquinas, sentadillas traseras con barra y zancadas con mancuernas. Ganarás músculo y, además, quemarás grasa en el gimnasio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!